Nos metemos un poco para hablar de un nuevo libro, Amigos Animales, estamos con Claudia González y Gabriel Terceiro, que es veterinario, gracias a Gabriel por estar con nosotros. Hincha fanático de Racing, si quería ir a ver un poco de Racing, no, no, no era de Racing, es independiente que estuvimos hablando ahí, un chiste nada más para hacerle. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué cuentan? Presentando el libro, ahí lo estamos viendo. Recién salidito, ¿cómo está el tema? Recién salió de imprenta, ya se está distribuyendo esta semana. Y bueno, es un libro que fundamentalmente es sobre tenencia responsable de animales. La consigna es, bueno, si vamos a domesticar un animal, ya sea un perro, un gato, hagámoslo bien. O sea, y si lo vamos a tener en nuestras casas, brindémosle todo lo que sea necesario para que el animal esté bien y la gente con la que conviva también. Porque si no después, cuando una persona no está informada acerca de cómo tratar un animal, empiezan las rispideces y el que sale perdiendo siempre es el animal porque termina en la calle o en un refugio, en el mejor de los casos. ¿Y cómo se prepara? Porque muchos marcan, bueno, ¿estamos preparados para ser papá? Digo, en el caso de, obviamente, ¿somos capaces de crear un bebé? Bueno, eso es una cuestión también de prueba de error, de saber que con el animal pasa algo similar, uno se puede preparar, puede leer antes que todo, obviamente, el libro. ¿Cómo es el tema? Sí, la verdad es que este libro es para asesorar a la gente, principalmente el que no tiene mascota. El que lo tiene también va a avanzar en la tenencia responsable de la mascota y la idea es asesorar, ¿no? Con información uno evita errores y justamente acá es la salud, la vida de un animalito que no tiene en la sociedad capacidad económica, de poder, de tomar decisiones. Entonces, justamente, si uno tiene un libro o el acceso a un profesional veterinario, se puede asesorar bien y evitar problemas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y desde... No sé, algunas de las cosas del libro, algunos tips o consejos o sugerencias que se den. Desde elegir mal una raza o... ¿Una raza por qué? ¿Por qué? De acuerdo a mi vivienda, a mi espacio, por gusto. Exactamente. Y al formato de la familia, porque por ahí tenés un bebé muy chiquito y llevas un animal de gran porte y tenés un espacio pequeño. Con Rodweiler, por ejemplo. Exactamente. Y si no hay una socialización adecuada por parte del animal, pueden surgir inconvenientes, siempre que no se genera una socialización adecuada. Entonces, con el libro lo que se hace es, bueno, un poco instar a esto, a conocer en profundidad cuáles son las características del animal, para saber también cuáles son esas necesidades a cubrir y, bueno, estar atentos y que después no encontrarse con sorpresas. A ver, en general lo que uno sucede, digo, cosas que me pasan a mí, uno puede sentirse identificado, no. Muchos que dicen, bueno, a ver, o estoy solo y necesito a alguien y me compro un perro, o inclusive también conmigo con los chicos que te dicen, no, papá, quiero tener un mascote, un mascote. Con eso, más allá de las necesidades de uno de la casa y de su vida personal, tiene que tener en cuenta diferentes cuestiones. Más allá de la necesidad puntual, hay toda una vida compartida. Claro. Como a veces digo, la elección de una mascota, tanto comprada o adaptada, que a veces mucho mejor, es 8, 10, 12 años de éxito o fracaso. Si vos no sabes bien la raza o las necesidades de vacunación o necesidad de castración, buena nutrición, o te toca ir a un viaje, ¿qué haces con la mascota? O se te ha ganado la familia y ya la mascota es un peso. Entonces todo eso, en el libro, con 15 años mía de experiencia, desde el inicio de un cachorrito hasta la etapa final de gerontología o de despedida de nuestro amigo, está todo contemplado. Hay muchas enfermedades por las que hoy día animales fallecen y que son absolutamente prevenibles, cumpliendo con el plan de vacunación. O sea, nosotros tenemos un hijo, lo vacunamos, ¿no es cierto? Lo enviamos a la escuela. Bueno, con un animal, sin, digamos, llevarlo al plano de que es un hijo, pero con un animal los cuidados sanitarios son exactamente los mismos. Y además también, que acá lo hemos dicho y siempre lo hacemos cuando están las campañas, es gratis. Hoy en todos los municipios se van, inclusive hasta las esquinas, en diferentes lugares, hay que entrar en las páginas de los municipios que los puede hacer gratis para vacunar a los perros. Catración y vacunación. Vamos a hacer el sorteo, entonces, amigos animales, ahí lo estamos viendo. El libro, acá tengo, ah, los mensajitos, los últimos que leí no los metí, chicos, a ver si me ayudan. Acá, acá los tengo, así los metemos a todos. Perfecto. Ahí estamos viendo el libro, entonces, para sortear lo que se va hoy. Había una vecina, por ejemplo, que ya lo estaba pidiendo. A ver, agarre, Albertina de Martínez, que dice que el programa está muy lindo. ¿Dónde voy, chicos? Ya vamos a la 3, acá, perdón. Ahí está, quiero tapar el teléfono ahí. Albertina de Martínez, entonces, se lleva el libro Amigos Animales, ¿cómo cuidarlo? ¿Tenemos uno más? Bárbaro, a ver. Silvia de San Fernando, también es otra ganadora. Ahí lo vemos. Ana de San Fernando también, que el programa está muy bueno. Mirá, Anita, que nos suele llamar también por diferentes cuestiones de San Fernando. Me dice que tenemos cuatro, así que es alguno más. Para sortear antes. Ahí, ahí, perdón, perdón. Ahí está. Este, este. Quedate ahí, Ale, si querés, porque ya te lo pongo. Pipi de San Isidro, que me gusta mucho el programa, dice Pipi. Mirá. Ahí está. Eh, perfecto. Bueno, los cuatro ganadores de los libros, entonces, que nos trajeron nuestros amigos. Gracias, eh, por estar con nosotros. No, por favor. Los dos tips, entonces, antes de adoptar o comprar una mascota en casa. Nos vamos. Nos despedimos para reencontrarnos, como siempre, en vivo, a partir de las 21, en este caso, mañana jueves. Acá, como siempre, en el canal Somos una Norte. Chau. Chau, pasala muy bien.